¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Yo ahora sí que le eché todas las ganas posibles para que todo esté bien. Y ahora sí que puse todo de mi parte para que no hubiera ningún contratiempo. Y bien, bien. Yo creo que todo salió bien. Yo creo que estamos avanzando. Y pues aquí echándole ganas. Pensar qué va a pasar por lo que nos dicen. La cirugía, cualquier cirugía por leve que sea, tiene sus complicaciones y sus riesgos. Entonces, pues estamos conscientes de que hay riesgos y pues puede haberlos. Entonces, pues, ahorita ya pasó tremendo susto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!